David López, presidente de FECONORI, dijo que en el marco del Día del Bastón Blanco es necesario que se cree conciencia por parte de la sociedad con las personas ciegas. Y que esa conciencia que se vaya fortaleciendo vaya también a la vez propiciando mayores espacios de inclusión para las personas ciegas dentro de lo que es la dinámica de funcionamiento de la sociedad, es decir, incluir a las personas ciegas en el proceso productivo, en las actividades socioeconómicas, en la vida socioeconómica de la sociedad. En Nicaragua existen alrededor de 26.000 personas ciegas, de acuerdo a las estadísticas del programa Todos con voz del Ministerio de Salud. Estas 26.000 personas ciegas o que presentan baja visión, pues representan un número significativo de nuestra población aunque todavía hace falta incrementar la cobertura del programa porque de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud el 1% de la población presenta ceguera y si esto lo trasladamos a Nicaragua estaríamos hablando de que de 6 millones y medio de habitantes que somos alrededor de 60.000, 65.000 nicaragüenses presentamos ceguera y es ahí donde está el desafío de continuar fortaleciendo la cobertura del programa Todos con Voz para que todas estas personas estén debidamente censadas y caracterizadas y de esa manera, pues desde las diversas instituciones públicas y otros actores pues se propicien esa respuesta hacia la inclusión de la persona ciega. López afirma que el desafío es ampliar la cobertura sobre la atención de dichas personas. En Nicaragua cada bastón blanco a precio de costo anda por los mil córdobas. Nosotros estamos trabajando coordinadamente con nuestro Ministerio de Salud para que en el futuro, en el nuevo Centro de Rehabilitación Aldo Chavarría que se está construyendo donde antes era el Hospital Veles Pai se instale también una fábrica de producción de bastones blancos que se haga esto en Nicaragua para que el costo sea minore y esté más accesible a las personas ciegas. Noticias 12, Darlene Tellez